Borracho amanecido y bien pedo Borrachán y Río Colorado se ven pasar las blindadas Triple chalejos y escuadras, pernos con lanzagranadas Claves, frecuencias y radios, la clic anda acelerada Así es la vida mafiosa, muy fracosa y peligrosa Tantos negocios, cuetazos, mucho respeto al trabajo Después del jale a la fiesta, todo está bien controlado Los antros, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilo se ve San Luisito, todo como hueso vamos a pistear Y su compa el comander al putazo con San Luis de Colorado viejo Con la pencherona bien puesta y con el tiro arriba mi compa De Culiacán mandan libras, de un colvito colombiano Aquí es de acecho que pasan, porque van pa'l otro lado Por eso es que San Luisito siempre ha sido codiciado Traigan plebitas de quince, del veintiuno las bucanas Siete chinos, trae mi súper, con diamantitos de Italia Pa' relajarme un cigarro, Master Cush americana Los antros, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilo se ve San Luisito, todo como hueso Vamos a pistear